Tropas del Ejército Nacional lograron la captura de tres presuntos guerrilleros de las disidencias de la FARC en el municipio de Puerto Rondón. Entre ellos se encuentra alias Micofrito, con materiales explosivos. Se le informa a la comunidad una operación realizada por parte del Ejército Nacional, en conjunto con la Fuerza Aérea, coordinada con la Policía Nacional e Interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, a través de una orden emitida por registro de allanamiento en la vereda Normandía del municipio de Puerto Rondón, se logra la ubicación de tres casas y se hace un allanamiento en estos sectores, donde se hacen tres capturas de alias Micofrito, alias Olivo y alias Marisela, donde se les encuentra ocho barras de explosivos de Indujel, propaganda alusiva a la organización terrorista, disidencias de la FARC, y seis millones de pesos en efectivo. Esta operación se afecta a la compañía Uriel Londoño, cuyo cabecilla es alias Pescado. Según el comandante de la Brigada 18 en el Departamento de Arauca, Coronel Gustavo Alessi Prieto Santos, dijo que se ha venido afectando con grandes golpes a las disidencias de la FARC en esta región del país. Esta comisión se le ha venido afectando en diferentes operaciones y se logra este importante resultado a través del trabajo conjunto coordinado con la Policía y con la Fiscalía General de la Nación. El alto oficial manifestó que en otra operación se logró la captura de un presunto guerrillero del Ejército de Liberación Nacional del ELN. Y en otro evento, ese mismo día, se logra la captura de un integrante del Frente Domingo, la Insáez, que tenía orden de captura por desplazamiento forzado alias Chiqui. Eso ha sido también un trabajo coordinado con la Policía y con la Fiscalía General de la Nación, y la Armada también nos apoyó en esta importante captura. Según el comandante de la Brigada 18, este explosivo que fue incautado, los guerrilleros pretendían atentar contra los miembros de la Fuerza Pública. Ahí lo utilizan para atentar sobre las vías especialmente, que nos han hecho atentados contra el Grupo Meteoro y contra las diferentes caravanas que nos presentan en estas rutas. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en el Departamento de Arauca.